Muy bien, estamos aquí en el Centro de Jubilados y Pensionados. Tenemos la posibilidad de estar con la Presidenta, con Marina. Bueno, Marina, con un evento muy importante que se viene en materia de espectáculo, ¿no? Y que tiene que ver con una peña. Sí, el viernes justamente es el día del jubilado. Entonces organizamos junto con el señor Bassi una peña. Para que vengan todos los jubilados. Y en esa peña también se hace el sorteo. Por supuesto que nos han regalado las empresas que nosotros vendemos viajes. Nos han regalado un viaje a Salta y lo sorteamos entre todos los socios. Bueno, en cuanto al tema del espectáculo, ¿cómo está organizado? Bueno, el señor Bassi se ocupa de la parte artística. Él trae todos los números de folclore, por supuesto. Y nosotros colaboramos con los números de baile que actúan las chicas que acá hacen folclore. Bien, por ahí para la invitación para que se llegue todo, ¿no? Al espectáculo y poder disfrutar de una gran jornada. Sí, la invitación no es solamente para los jubilados, sino para todo el público. Para quien se quiera llegar. Todo el público en general. Si quieren venir con sus hijos, con sus chicos, va a ser una jornada. La jornada, pienso que muy linda porque ha concitado mucho interés entre los pares nuestros. Bien. Marina, por ahí, bueno, Roberto nos decía, el costo, si se quiere por ahí una entrada, en materia de entradas, es muy accesible, digo, para que la gente se pueda llegar. Claro, hoy en día cuando hay que armar un espectáculo, hay que pensar cómo se puede manejar la parte artística, digamos, los números artísticos, y que también la gente pueda asistir, ¿no? Sí, en ese aspecto estamos sumamente populares, porque para la entrada general son 100 pesos. Y a los jubilados le hacemos un 20% de descuento, o sea que le sale 80 pesos la entrada. Y luego acá se le ofrece un buffet, que también hemos tratado de los precios ponerlo lo más accesible posible. Así que vengan con tranquilidad, que no van a gastar tanto. Bien, por ahí para mencionar el horario de comienzo del espectáculo. Hemos decidido abrir a las 21 horas, pero sabemos que siempre se demora un poquito, porque bueno, está la novena a esa hora, así que esperamos cuando salgan de la novena vengan para acá. Bien, la saco fuera del espectáculo porque no bien ingresamos, ya notamos que esto debe ser algo muy cotidiano, del jubilado, de la gente que quiere viajar, que quiere recorrer camino, como se dice, y hay que estar siempre también atento a todo lo que tiene que ver con el tema precio, ¿no? Para que sea accesible. Sí, en los viajes también a los socios le hacemos un descuento. O sea, no es lo mismo ir a la agencia que venir acá. O sea, porque no es una gran cantidad, pero se siente. Sí, sí, sí. Siempre cuando un descuentito viene bien. Sí, por eso a los que son socios de la institución le hacemos un descuento en los viajes. Tenemos varias agencias que nos proveen de viajes y bueno, ha tenido mucho éxito hasta hace poco. Ahora con todo este debacle de la economía, bueno, se ha restringido un poco, pero confiamos en que vamos a ir bien. ¿Cuál es el viaje que más se vende? Bueno, acá son muy aficionados a ir a Termas, porque es un viaje que no es muy costoso y a las mujeres les gusta ir a comprar. Y a Merlo, que también en Merlo es un San Luis, hacen el abuelazo. Claro, sí, sí. Y ahí se le organizan las tres noches que están, toda clase de fiestas, de disfraces, en fin. Y el último viaje que han hecho, se han venido chochos todos del viaje. Esa es la mejor publicidad. Sí, la mejor publicidad. Realmente muy contentos han venido. Bueno, de parte de nuestro medio, ArroyitoCiudad.net, que es el primer contacto que tenemos con usted y esperamos tener muchos contactos. Ojalá siempre podamos estar entrevistándola y la verdad que agradecerle la atención, la deferencia para recibirnos. Y bueno, desearle todo el éxito para el evento de la Peña, la cual estaremos y vendremos a hacer notas también. Así que realmente, nuevamente agradecido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, esta es una nueva comisión y estamos trabajando bastante duro para el centro de jubilados. Así que ya hemos organizado otros eventos, pero este es el más grande. Bien, bien. Que seguramente va a ser con mucho éxito. Nuevamente, gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.